La atleta oaxaqueña Estefanita Mar Ruiz Torres habló sobre lo que fue su estancia en el Centro Paralímpico Mexicano, donde fue convocada por la Federación Mexicana de Deportistas sobre Silla de Ruedas y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte el pasado mes de enero. Me ha ido bien hace dos semanas, fui a una preselección a la Ciudad de México. Voy a volver a ir en el mes de abril para el mundial que se va a hacer en agosto. Me dijeron que tenía que dar marca para un selectivo que va a haber en mayo, pero pues no estoy tan lejos. En la que me voy a especializar es en impulso de bala. Me están pidiendo 4 metros 30 centímetros y ahorita estoy lanzando 3 metros 85 centímetros. Con objetivos bien claros, Ruiz Torres dijo que dará su máximo esfuerzo para conseguir la marca que la lleve a los parapanamericanos y buscar una vez más lo más alto en la próxima Paralimpiada Nacional. La ganadora de tres medallas de oro en pruebas de lanzamiento en el 2016 envió un mensaje a la juventud oaxaqueña. Pues que le echen muchas ganas y que si tienen un sueño que lo cumplan. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Másquez.